Ves Erevise, el señor Alex Estupiñán del equipo de Piet Mor. Mi querido Alex, cuéntanos un poquito tu experiencia. Nosotros de arriba quedó la duda si esa jugada fue penal o no fue penal. Parece que sanciona el árbitro la primera jugada y no la segunda. Dános tu apreciación. ¿Cómo están? Buenas tardes. Agradeciéndole a ustedes por este hermoso campeonato. Sí, nosotros venimos a trabajar hacia nuestro partido, pero ya son cosas y decisiones que pide el árbitro, ¿no? Nosotros no podemos ser juez y al mismo tiempo nosotros mismos decidir las acciones que toma el señor árbitro. Trabajamos para eso y si el árbitro decidió que no fue penal, entonces ya queda a criterio de los señores árbitros. Bueno, nosotros igual vamos a analizar la jugada como organizadores para saber si hay que corregir algo o de repente el árbitro estuvo acertado. Aquí, bueno, un empate un poco angustioso. Tu equipo dominó un poco más. Sí, sí, nosotros la ambición de sacar los tres puntos, sumamos otro empate más y un sabor amargo nos queda porque nosotros venimos siempre a buscar y a ganar los tres puntos, ¿no? Pero no, vamos a seguir trabajando para sacar el equipo adelante y buscar clasificar para llegar a la liguilla final. Muy bien, B. Jerevice quiere entregarte el balón del partido y también Chas Sublimación quiere entregarte la camiseta como la figura del partido para que la puedas tener de recuerdo. También ayúdanos con tu firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión, por favor. Gracias. 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 Gracias.